¡Pata! 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 ¡Oye! ¡Eh! ¡Vamos a vacilar! ¡Pata! ¡Pata! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vente a vacilar! ¡Pata! ¡Pata! ¡Pollito mira para allá! ¡Pata! ¡Pata! ¡Ven! ¡Quiero yo gozar! ¡Pata! ¡Pata! ¡Ay-na-ma! 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 ¡Eh! ¡Vamos a bailar! Ven, ven, vente a vacilar Ven, quiero yo gozar Ven, vamos a bailar Allá va Y dale, dale, dale Abre maría esa vieja tachata Mirando como tira la pata Pata, pata Eh, vamos a vacilar Pata, pata Eh, vente para acá Pata, pata Pollito lindo para allá Pata, pata Ven, vamos a gozar Pata, pata Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, ay, na, ma Ven, vamos a gozar Pata, pata Ven, vente a vacilar Pata, pata Ven, ven, vamos a bailar Pata, pata Eh, 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 mira para acá Pata, pata Ay, na, ma, ay, na, ma 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 Gracias por ver el video.